Pues las tostadas, pozole, entre otros que siempre recurrimos. Yo creo que se mantiene el mismo precio, a menos que sean restaurantes, pero si se prepara en casa, se conserva un buen nivel. Pues lo que es el pozole, los taquitos fritos, las empanadas. Dependiendo también de cuánto se integra en la familia, porque si son unos 40, pues sí, pero si son poquitos 20, pues no es mucho el presupuesto. Y rinde más uno a comprarlo así en tiendas, que hacerlo en casa se hace limpio y se hace, pues más que nada, bien preparado, ¿no? Pues más o menos como 500 pesos, sí, y alcanza para toda la familia. Pues así, así, como para hacer un pozole, pues aquí te la van unos 500 pesos. Ah, pero le busca uno, sabiendo cómo y en dónde comprar, alcanza el dinero. Pozole, tostadas, garnachas. Pues sí, dependiendo del número de personas, unos 300 pesos. Pozole, sí, hago pozole. Este, la tinga. La tinga y patitas en vinagradas. Cuando me llega visita, sí hago equivalente a la visita que me llegue. Y si no, nada más hago lo indispensable para nosotros, porque somos dos nada más. De hecho, sí, todo, ha subido todo el precio. Toda la carne, todo lo que se ocupa para una cena, subió, se elevó el peso. Pues sí, sí, aunque dijera, pues la tradición es la tradición de nuestro pueblo. Somos mexicanos, 100%. Gracias. 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 Gracias.